Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. ¡Hola! ¿Cómo están? En este video les voy a hablar sobre los límites versus los ultimátums. ¿Cuándo ponemos límites o cuándo ponemos ultimátums? Siempre los vamos a poner cuando estamos recibiendo como resultado algo que nosotros esperábamos que fuera distinto. Ahora, la diferencia es que los ultimátums están llenos de manipulación. El ultimátum no le da opción al otro para hablar o dar su punto de vista. El ultimátum es como cuando uno quiere de forma condicionada. Si tú sigues haciendo esto, ya no vamos a seguir juntos. Si esto no pasa, ya no seguimos juntos. Siempre con una amenaza, con un tono de autoridad. Que al otro no le queda ninguna otra opción, aparte de lo que es el pensamiento blanco y negro. Esto es o no es. Entonces el otro tiene que decidir si sí o si no. Si va a continuar así o no. Ahora, la gran mayoría de las veces los ultimátums no funcionan porque la persona se siente amenazada. Por lo tanto, quiere salir corriendo o no está dispuesta a aceptar el punto de vista del otro. Porque acuérdense, con los ultimátums la persona no está escuchando al otro. Con los ultimátums la persona está escuchando una amenaza. Ahora, hay puntos en que los ultimátums sí pueden ser aceptados. Como los deal breakers. Los deal breakers es cuando la persona ya cruza una línea que para ti es clave. Le invento, por ejemplo. Si alguien abusa a ustedes físicamente, ahí ustedes pueden poner un ultimátum, un pensamiento blanco y negro. Yo ya no estoy dispuesta a seguir con alguien que me maltrató profundamente, emocionalmente, psicológicamente. O quizá a alguien que te maltrató físicamente. En ese caso, un ultimátum podría venir bien. Sobre todo si es una conducta que ya se ha repetido y de la que alguna forma han tratado de conversar y no ha resultado. Muy distintos son los límites. Porque en los límites hay una mayor capacidad de empatía. Empatía con nosotros mismos para reconocer nuestras necesidades. Es lo que nosotros necesitamos para protegernos del otro. Es lo que nosotros necesitamos para ser felices. Límites para que la otra persona no nos utilice. Los límites nos hacen pensar qué es lo que nosotros queremos. Qué es lo que nosotros necesitamos. Pero además de solo pensar en nosotros mismos, vamos a pensar en el otro. ¿Por qué el otro está tomando esta actitud? ¿Por qué el otro no está haciendo lo que yo quiero que haga? Quizá está bajo un nivel de estrés alto. Quizá simplemente es un hombre o un mujeriego. Una mujer que está buscando ahí otra persona. Ahí depende. Pero me estoy poniendo en los zapatos del otro pensando por qué estará reaccionando así. Quizá perdió su trabajo. La muerte de algún familiar. Estoy pensando qué fue lo que pasó. Y eso es muy importante porque ahora me acordé. El Dalai Lama, hay un libro que le hace un psiquiatra que se llama Steve Howard. Donde ellos hablan. La empatía es ponerte en el lugar del otro. Quizá tú no puedes entender y te lo vas a tomar a lo personal. ¿Por qué esta otra persona reacciona así? Anda tú a saber lo que le está pasando en su vida. Entonces, luego, le están dando al otro la opción de hablar. Tú le puedes decir a la persona, yo me siento de esta manera con tu actitud. ¿Qué opinas? Cuéntame. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? El otro te habla. Llegan a una mediación. Y eso es muy importante porque en las parejas hay que encontrar junto al otro alguna mediación. Un punto de encuentro, un punto medio. Algo que a los dos los pueda ayudar. Y la persona va a estar más receptiva a escuchar, a tratar de entender. Quizá no lo haga de inmediato. Porque acuérdense, la reflexión viene con el silencio, con el espacio. Como decía Dutti, el que canta el claro de luna, perdón, el que toca el claro de luna. La música se hace con el silencio que hay entre las notas. Lo mismo acá. La reflexión se permite con el silencio. Entonces, siempre es bueno hablar, actuar de acuerdo a lo que hablaron. Muy importante cuidar ese espacio y ver qué es lo que pasa. Si ustedes ponen un límite, van a estar mejor preparados para un sí o un no o ver cómo sigue. Porque van a estar más calmos, van a saber qué es lo que quieren. Van a reconocer un poco y van a poder aceptar lo que el otro quiere también. Algunos ejemplos clásicos de los límites o cuando uno pone ultimátum son cuando uno quiere pasar un mayor nivel de compromiso. Quizá uno quiere casarse con el otro. Quizá uno quiere ponerle un nombre a la relación. Quizá uno siente que no está recibiendo lo suficiente en la relación. Que el otro está dando de más. Que uno no está recibiendo porque uno ha dado. Hay distintas situaciones. Quizá te molesta que esa persona, que tu pareja le está hablando a otra persona, la que a ti te produce celo. Entonces, ¿cuál es la forma de comunicar? La forma de comunicar, en vez de decir, como este libro, me acuerdo, que leí hace un montón de tiempo, yo creo que hace unos más de 10 años, sobre las mujeres cabronas, que decía, si quieres casarte, entonces dile, si ya pasó más de un año, bueno, lo del año está bien, porque ustedes vieron, por lo menos hay que darse un año para conocer al otro. Antes de eso no, antes de eso no. Si ha pasado más de un año, dile que si no quiere casarse, adiós y hasta luego. Pero también habla un poco de la empatía, que es lo que diría el límite. Yo creo que ya llevamos suficiente tiempo saliendo, yo elijo estar contigo, porque creo que eres una persona que para mí ha sido distinta al resto, importante, con la que lo hemos pasado bien, con la que compartimos tal y tal. Por eso a mí me pondría feliz casarme, porque para mí es importante ese compromiso. Y luego verás qué es lo que quiera hacer o no al otro, pero le vas a dar ese espacio, y actúas de acuerdo a eso. Lo mismo, si sientes que necesitas recibir más de la relación. No es bueno poner un ultimátum de decir, por ejemplo, yo voy a dejar de pagar esto, ahora tú vas a tener que pagar esto otro, o yo estoy haciendo esto, ahora tú vas a tener que hacer esto otro. Porque quizás el otro lo haga, porque lo sienta como una obligación, pero créanme, no se va a sentir feliz, se va a poner a la defensiva, va a buscar cómo cambiar la situación, cómo manipularla. Muchas veces se transforma en un juego de quién le hace más daño al otro, que tampoco es bueno. En cambio, cuando ustedes ponen ese límite, perdón, sí, el límite, le permiten al otro el espacio para decir, mira, yo siento que yo estoy aportando en esto y esto, y a veces necesito ayuda con esto, yo no sé qué piensas tú de esto, o si pudiéramos llegar algo los dos juntos, para que los dos nos sintamos cómodos, porque yo me siento así. Y ahí van viendo qué es lo que pasa, pero dan ese espacio. Ahora, como la comunicación aceptiva, y esto es lo último que les digo, la comunicación aceptiva, cuando uno dice lo que siente en el momento adecuado, no significa necesariamente que la otra persona va a hacer caso de eso, que se va a poner contento con tu opinión, que va a aceptar la opinión. No, muchas veces al otro le incomoda, pero hay que comunicar, porque si no, la autoestima baja. Lo mismo con los límites, hay que tener límites, porque si no, nuestra autoestima baja. Si uno piensa, cuando no tiene límites, para el otro va a ser más fácil acercarse, hacer lo que quiera en la relación, y por el contrario, eso mata a la atracción. Los límites son importantes porque permiten admiración. Muchas gracias por ver el video, acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocom.com, puede ser una sesión por Zoom, o puede ser una sesión por mail, créanme, se van a sentir mucho más tranquilos, hablando sobre su caso, entendiendo mejor qué es lo que pasó, y viendo qué es lo que podría pasar. También pueden adquirir mi workbook, Aplicación Teoría del Apego en la Vida Real, que los va a llevar, si están en contacto cero, que son momentos difíciles, si quieren cambiar su estilo de apego, o recuperar a su ex. Muchas gracias, cuídense mucho, y que tengan una linda semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!